No, a ver, tocaba a ella. ¿Qué pasó ahí? Vamos, amigo, ¿qué pasó? ¿Traté de pegar, amiguitos? Traté de pegar, despacito, trabajo. ¿Vale? Sí. Libre, libre, otra vez. Libre con recto, solamente. Sí, libre con recto. Libre, como me puede ser a mí, como al mismo tiempo. Pero recto, ¿no? Sí, recto. Eh. Bien. ¡Uh! Guarda, ese es. ¿A él? Espacio, 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 tira, espacio, esa. Vamos, siga, 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 siga. Ustedes siguen. Pasite, pasite. ¿Por qué tiran los dos a la misma vez? ¿Te das cuenta vos también? Dejala que tiquen. Nada, tirale, tirale vos, tirale vos, no, tirale vos. Tirale, 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 tirale. Seguí tirándole, seguí tirándole. Eh, salí nomás. Ahora vení para atrás. Ahora vení, tirale vos. Despacito, 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 despacito. Dos veces con la misma mano. Eso, ahora salí. Ahora tirale vos. Eso, despacito. Rápido esa mano. Eso, ¿ves? Ahora tirale vos. Eso, bien, bien. Más cantidad, más cantidad. Más cantidad, vamos. Vamos, 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 vamos. Eso, despacito. Sigo, 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 sigo. Vamos. Eso, bien. Ahora tirale vos. Así, cantidad. 10, 15 golpes. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Bien, salgo. Ahora tirale vos. Así, esa cantidad, despacito. Vamos, vamos, vamos. Tira el lebo, si no puede, tira el lebo. Porque se enfría, tu compa. ¿Tambio?